Por todo lado andan diciendo Que yo me burlo del amor Es insultar al mismo cielo Cuando amo, amo Aún no me han probado en eso En eso que llaman amor Mis labios siempre han dado un beso Cuando amo, amo Tú, solamente tú No te voy para salvar No, no eres mi aventura Cuando amo, amo No, no te voy para salvar No, no eres mi aventura Cuando amo, amo Si no me crees lo que digo Seguiré el viaje sin tu amor Y debes tenerlo por seguro Que cuando amo, amo No, no te voy para salvar 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 Solamente tú No, no te voy para salvar No, no te voy para salvar ¡Gracias! ¡Gracias!